vámonos a las acciones en el duelo entre los Panthers y los Buccaneers y Tom Brady decía play action vamos a ir con todo el pase profundo tenía solo al receptor y no me digas eso Mike Evans dejaba ir la trucha se le escapaba y era tercera y once en el primer episodio después del error el pase que era sí como de que no incompleto interceptado nada al final ni atrapado por el receptor así que era incompleto y Albert aparecía con unas Panteras que no tenían ya a McCaffrey después del canje con San Francisco era tercera y tres esperaba Brady el pase cortito completo con Chris Godwin movía las cadenas y ahí estaba la ofensiva por parte de los Bucs con un corredor atrás esperaba Brady el pase en el centro completo apareciendo su ala cerrada ahí estaba y generando yardas como de que no la ofensiva prometía y ahí estaba al aire el pase que era incompleto buscando a Godwin así que había que remar contra la corriente buscaba así el pase era incompleto no sí señor adentro por favor ahí estaba aunque era tercera y cinco no llegaba la marca del primer y diez otra vez a correr y ahí estaba con White y buscaban establecer la ofensiva el juego seguía cero por cero en lo que era el primer episodio y Brady decía vámonos con todo el pase completo Mike Kevans ahora no dejaba escapar el ovoide movía las cadenas en lo que era una situación de 17 yardas después en tercera oportunidad aguantan el pase profundo era incompleto en el centro y era cuarta oportunidad así que a despejar después de que venía la ofensiva por parte de las Panteras a correr y nada le cerraban la oportunidad después tercera y cinco buscando el pase descompuesto finalmente el envío de Walker era completo y lo tenía quien sabe cómo Marshall bajaba el balón después en el hitch del lado derecho con Moore y en un buen movimiento conseguía mover las cadenas estaban ya en territorio enemigo amenazaba con rango de gol de campo la ofensiva formación escopeta aguantaba la línea pero no Walker y después colapsaba la bolsa conseguían la captura y vi también que estaba generando caos en el centro de la defensa así que se le habían rifado y después a correr la pelota y fornette que dejaba en la carrocería conseguía ocho yardas sin embargo se estaba yendo el primer medio y el pase por parte de los balconeers con gage llegaba a la marca del primer y 10 en un gran segundo esfuerzo para mover las cadenas y mantener viva la serie ofensiva cuatro y medio por jugar Brady le llegaba la presión y era maltratado ahí estaba la captura y sí con esto estaban poniendo en aprietos claramente con la captura de Burns esperaba Walker preparaba el brazo no había nada por el lado derecho después el envío que era completo con Moore gran recepción y movía las cadenas y le decía acá andamos sí señor después con gemelos del lado derecho formación escopeta esperaba pase completo cruzaba medio campo aceleraba buscaba el espacio seguía el camino hasta la 35 para poner el primer down y ahí andaban segunda y seis gemelos del lado derecho Walker pase completo ahí estaba en segundo down de nueva cuenta apareciendo Marshall y movían el ovoide para acercarse estaban en la zona roja primera oportunidad esperaba pide walker a las diagonales el pase completo y esto está ahí estaba la recepción amor que quedaba sacudido se iba contra el muro pero estaban adelante 7 a 0 ganaban el partido antes de irse al descanso ya la segunda mitad aparecía sin corredor atrás brady el envío completo buscaba la pantalla y los bloqueos con Godwin seguía ocho yardas para dejar tercera y dos le iban a cargar a brady le llegaba la presión el pase incómodo buscando el receptor era incompleto buscando con Godwin volando pero no llegaba al balón así que la cuarta oportunidad de se desperdiciaba la oportunidad walker al flat detenido perdían yardas y complicaba la serie ofensiva cayéndole para dejar tercera y largo pero venía tom brady desde la yarda 30 preparaba el brazo el pase que era completo mike evans quedaba en la recepción con 9 atrapados 96 yardas en la actuación para él en el duelo formación pistol y engaño preparaba el brazo el pase otra vez profundo y otra vez con mike evans totalmente solo en territorio enemigo movían las cadenas los bucaneros formación ahora cerrada con un solo receptor abierto poniendo en movimiento iban por tierra y no iba a llegar se iba a quedar corto era cuarto down y la decisión de ir por ella cuarta y una resbalada por lado derecho y se iba a quedar corto otra vez por net no llegaba a la marca del primer y 10 así que desde la 25 venía la ofensiva por parte de las panteras carolina con el balón walker pantallitas y señor aceleraba hover buscaba el espacio seguía peleando pero se quedaba ahí en tercera oportunidad a entregar el oboide luego era tercera y 10 para brady y la ofensiva preparaba el pase toda la válvula de seguridad pero no iba a ir a ningún lado le caían rápido a fornet y obligaban otra cuarta oportunidad sufrir en tercera oportunidad se iban a convertir dos de 12 únicamente los bucaneros y así explotaba conforme aceleraba a la 30 a la 20 estaban ya en la zona roja después de lo que iba a tener el partido 118 yardos para forma ni van a correr ahí estaba hover que se iba a escapar 17 yardas touchdown y ampliaba la ventaja 14 a 0 cuando estaba a punto de expirar el tercer episodio ahí estaba la ofensiva por parte de los panthers luego el envío sí señor completo con russell gage querían meterse en el juego tenían que conseguir puntos y esperaba brady el pase profundo era completo dentro de la 40 con una gran recepción de mike evans ahí estaba la ofensiva ya en territorio por parte de los panthers y después ahí conectando con otton iba a tener cuatro recepciones 64 yardas de 10 puntitos en el fantasy para el novato trips del lado izquierdo con brady en la zona roja tercera y siete el pase era completo pero no iba a llegar a 10 para el primer y gol así que mike evans se quedaba corto iban a tener que tomar los puntos con ryan suck up que decía el estado de cocheo vamos por ella cuarta y 2 al aire el pase era completo y llegaba el primer y 10 vaya susto y ahí estaba la ofensiva con tercer y gol desde la yarda 8 y medio preparaba el brazo brady se llegaba la presión el pase se quitaba la captura encima que sabía que el pase era incompleto cuarto down y ahora ya no podían arriesgar ryan suck up conseguía de 27 yardas para poner el partido 14 a 3 se fajaba la defensiva de los panthers en el compromiso después a correr ya con el control del juego aparecía otra vez chava hovard que iba a tener 63 yardas en el partido en la vía terrestre además de dos recepciones y 10 yardas en el partido pero iban a seguir corriendo el balón y ahí aparecía forma cruzando la 50 a la 40 y adentro de la 30 abandonaba el terreno de juego con 11 42 por jugar y amenazaban para sacar más puntos los panthers y querían rugirle a los box y estaban ahí con tercera y 11 al aire el pase por el lado derecho era completo sí señor anotación ahí estaba tremble de 29 yardas en la atrapada ponían el juego con 10 minutos 21 a 3 complicado el panorama para los box el pase era completo ahí estaba la recepción de otan pero lucía complicado para el equipo de brady esperaba suavecito el envío para fornet cruzaba la 30 sí pero no hay ver muy lejos era cuarto oportunidad y tenía que esperar 8 por avanzar brady esperaba el pase era un completo de cualquier manera cerca de ser interceptado pero con 7 minutos por jugar y sin oportunidad de llevarse puntos el juego parecía liquidado con formación y escalonada a correr el balón engaño de poder y walker decía acá al aire el pase era completo agresivo con more y movían las cadenas sí señor la ofensiva seguía caminando seguía atacando y seguía con todo después carrera por el lado derecho sí señor y aunque no iba muy lejos obligaba la cuarta oportunidad ya con 30 segundos prácticamente incluso sus tiempos fuera pero sabían que en el marcador pues la distancia era inmensa 21 a 3 la ventaja para los panthers y con eso iban a dejar que escurrieran los segundos gran victoria sorprendente de carolina para dejar también a los box con récord perdedor a y ahí la victoria del coach interino para los panthers sí